Música 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 Esa me he dedicado al chimio de Bartolo, que no me daos sin ningunos, pero no tengo una cresta como la de Dios. Esa me he dedicado a todos los cariños a donde logramos. ¡Vai por los retobandos! ¡Vai por los retobandos! ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Gracias! 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 Adiós Piedra la Casalomba O Almirante Piedra Que radicalmente comanda este marco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!